No le preguntas cómo y dónde fue Escuchemos ahora a Curro de Carmona que nos ofrece una fantasía a la guitarra ¿Qué te ha parecido? Ha mejorado mucho Sí, está más guapa y un poco más fina ¿Quién agarra esta chica? No estás nada moreno Es lo natural cuando a uno no le da el sol ¿Y tu periquita? ¿Va a venir a nuestra mesa? Sí, sí, ahora vendrá Estás más delgada Es natural, hago régimen ¿Por qué no te sientas junto a Eduardo y así os piropeáis mejor? Sí, anda, así luego la periquita se sentará a tu lado No, casi me he retirado, ¿sabéis? Cada vez me repugna más este ambiente Y tú Y a la tarde No, casi me he retirado, ¿es la tarde? No, casi te lo he retirado, ¿sabéis? No, casi te lo he retirado, ¿sabéis? No, casi te lo he retirado